El único guerrero Y nada más El niño del teléfono El original Davi ni se cuisa Davi ni se cuisa Kimi no es como yo Davi ni se cuisa Davi ni se cuisa Kimi que está Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Tucu tucu caucín Tucu tucu caucín Caucín teléfono Yurado con ni gallo Yurado con ni gallo Ni cucu ni caucín Ahora ya me buscas Cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Señoras y señores Damas y caballeros Pague la tele Porque ya llegó El único guerrero Ea, ea, ea Vamos acudiendolo Vieron los dos pulgas Uy, uy, uy Davi ni se cuisa Davi ni se cuisa Kimi que está Con hoy Davi ni se cuisa Davi ni se cuisa Kipi que está Con hoy Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Tucu tucu caucín Tucu tucu caucín Caucín teléfono Yuraco kuni cayó Yuraco kuni cayó Ni cucu ni caucín Ahora ya me buscas y cada rato me llamas No ha dejado de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Mucho cariño, saludamos a toda mi gente hermosa De Guerrero, García, Puebla y México entero Y nos damos con el saludo A Guatemala, Honduras, Salvador, todo el mundo entero ¡Vámonos!